Como se lo contaba en nuestros titulares, la paz duró muy poco en la provincia de Limón tras la salida del OIJ, porque en solo algunas horas se registraron tres asesinatos muy violentos. La Fuerza Pública dice que ellos tienen una estrategia para contenerlo, va a ser igual de efectiva que la aplicada por el OIJ. Bueno, todos los detalles los tiene la periodista Mónica Matarrita, que nos acompaña esta noche. Adelante, Mónica, buenas noches. Buenas noches, Michael, y a los televidentes. Durante casi un mes que se mantuvo la operación Caribe por parte del OIJ en la provincia de Limón, se logró reducir la cifra de homicidios, sin embargo, un día después que termina este operativo, se registra un nuevo hecho violento en la zona. ¿Qué dicen en seguridad pública y qué dicen los especialistas sobre este fenómeno? Lo vemos a continuación. Durante un mes, la operación Caribe regló la calma a Limón, pero un día después que finalizara el operativo, tres homicidios vuelven a robar la paz en la provincia. Uno de ellos fue un doble crimen en Pacuare Nuevo. Al parecer, una de las víctimas sería miembro del grupo Atlántida, liderado por Tony Peña Russell, quien está en fuga, mientras que el segundo sería parte del grupo rival Los Hondureños, que llegó a enfrentarlos. Estas luchas entre bandas criminales, lamentablemente, vuelven a enlutar este país y a llenar de sangre nuestras calles. Haremos todo lo propio para la detención de estas organizaciones, pero es muy importante que las acciones de policía también sean correspondidas a nivel judicial, con prisión preventiva, que haga que estas personas que detiene la policía no queden inmediatamente en libertad. Este escenario era el que temían los limonenses. La pregunta que muchos se hacían era qué pasaría una vez que finalizara la operación Caribe dirigida por el organismo de investigación judicial. Sin embargo, en fuerza pública aseguran que ellos tienen control de la zona. Desde mucho antes que el OIJ viniera aquí unos días a hacer la operación Caribe, la fuerza pública sostenía de manera responsable una actividad policial muy fuerte. Aquí el tema del conflicto de las narcoestructuras no es un conflicto de 15 días ni de una semana, es un problema histórico. Y la fuerza pública siempre ha estado haciéndole frente al conflicto y ha generado muchos resultados positivos respecto de la situación de ese conflicto. El conflicto actual es por crimen organizado distinto a la delincuencia común. Pero ¿qué pasó con estos homicidios? ¿Podría afectar la falta de recurso o la disminución o salida de la policía judicial de la zona? Nosotros estamos hablando que estos son estructuras de crimen organizado, que muchos de ellos operan a la sombra. No es delincuencia común que anda caminando en la calle viendo a ver si se encuentra alguien mal puesto en la vía pública para robarle el teléfono o para robarle la bolsa de las compras del supermercado. No es eso, es crimen organizado. Y el crimen organizado tiene una forma distinta, diferente de operar. Entonces no podemos simplemente caer en la ligereza de decir que es que no habíamos todos los policías del mundo en limón y por eso ocurrió. Pero los especialistas explican que se trata de un fenómeno muy común entre organizaciones criminales que disputan territorios. Una de las herramientas más efectivas que tiene cualquier cuerpo policial a corto plazo para evitar la realización de crímenes y sobre todo en zonas conflictivas es la presencia visible de estos operativos. Pero lamentablemente no es factible por factores de economía, de recurso policial, tenerlos constantemente en el sitio. La delincuencia organizada, por supuesto, tiene sus contactos en la zona y cuando se determina que ya la presencia policial dejó de ser menos visible, pues efectivamente vuelven a tomar el territorio, la zona de control. Los expertos también señalan que la violencia podría recrudecer y la escasez de recurso policial favorecer a las bandas. ¿Qué se necesita? Primero, grupos específicos preparados para ese tipo de delincuencia, que no es la delincuencia convencional. Primero. Y segundo, la rotación es importante porque si son personas de la zona atlántica que están puestos o que están trabajando en esa misma zona atlántica, están en más peligro. Sus familias, sus núcleos familiares, sus amigos, todos son de esta zona. No sabemos si podrían ser premiados o inconscientemente o de manera subjetiva tengan alguna amistad previa de estas personas y que eso comprometa su trabajo día a día. OIJ es una policía de investigación. Nosotros estamos en Limón no con un tema de prevención. Nosotros estamos haciendo un trabajo de contención porque también tenemos trabajos que hacer en Limón que son de interés nuestros. Pero la labor que están haciendo 50 compañeros de OIJ debería ser replicada, insulada y ojalá superada por la policía preventiva cuando nosotros tengamos que salir. Y mientras los integrantes de estas bandas hacen de las suyas, el líder de la banda de sicarios Atlántida, Tony Peña Russell, cumple cuatro días en fuga. En Fuerza Pública aseguran que tienen claro que son los encargados de las acciones preventivas y que mantendrán la estrategia cuyos resultados serán a largo plazo. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario. Como ya lo veíamos en Seguridad Pública, aseguran que ellos ya habían tomado la provincia de Limón incluso desde antes que el OIJ iniciara la operación Caribe. Y también aseguran, Michael, que confían en la estrategia que mantenían antes y que van a mantener posterior a este operativo de la Policía Judicial. Ahora solamente queda, Michael, esperar a que pase el tiempo para ver los resultados que en Seguridad Pública aseguran que les da estas medidas que ellos están tomando. Eso es todo por el momento, Michael. Gracias. 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 Gracias.